Ops, tomamos una caelia. Valeu. ¿Qué te ha pasado? Que me han dado una paliza al grito de Lusitano de mierda. Ah, serán estos que presumen de ser numantinos y de querer a Numancia por encima de todo. A mí me odian porque decidí acoger a los de Sejeda. A mí me odian porque no me he casado y vivo sola y libre. Y a mí ni te cuento, guapo. No entiendo. ¿Cómo pueden pretender amar a Numancia y despreciar a sus gentes? Con ellos no necesitamos ni a los romanos. No entiendo. No entiendo. No entiendo. Gracias por ver el video